Yo soy Edu y la tempura Soltamos los palomos porque aquí no se adivina Le hacemos un malo coro a tu el que desafina Tendremos un tabaco y lo matamos en la esquina Y le damos a tu mujer si ella prive en venga diva Malo coro, malo coro, malo coro, malo coro Malo coro en el bloque, bloque, bloque Malo coro, malo coro, malo coro, malo coro Malo coro en el bloque, bloque, bloque Esto es loco hace sin coro porque no me gusta el coro Porque en lo maldito coro siempre sale un malo coro Esto es loco hace sin coro porque no me gusta el coro Porque en lo maldito coro siempre sale un malo coro Coro, 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 cor Porque yo nunca deje y de yo yo me quité. Fue lo que te voy a montar la pura neta. Yo ando en Malo Koro, pa' hangie en una jispeta. 50 mil mujeres pa' yo chuparle su teta. Y mi bolsillo lleno, lleno, lleno el papeleta. ¿Qué? Malo Koro, Malo Koro, Malo Koro, Malo Koro, Malo Koro. En el bloque, bloque, bloque. Malo Koro, Malo Koro, Malo Koro, Malo Koro. Malo Koro en el bloque, bloque, bloque. Esto es lo weas sin coro, porque no me gusta el coro, porque lo maldito coro siempre sale un malo coro. Esto lo weas sin coro, porque no me gusta el coro. Porque en los malditos coros siempre sale un malocoro A nivel de tigre bregamos como tigre Los que son palomos los tratamos como títeres Tu mujer me llama y yo no sé pa' lo que es Ella quiere un malocoro y que le saque su conflet Sa, 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 sa Tu mujer me llama y yo no sé pa' lo que es Sa, 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 sa Que le saque su conflet Soltamos los palomos porque aquí no se adivina Le hacemos su malocoro a todo el que desafina Préndeme un tabaco y lo matamos en la esquina Y le damos a tu mujer si ella es prima en Mega Diva Malocoro, 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 malocoro Malocoro en el bloque, bloque, bloque Malocoro, 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 malocoro Malocoro en el bloque, bloque, bloque Esto es los huacés sin coro porque no me gusta el coro Porque en los malditos coros siempre sale un malocoro Esto es los huacés sin coro porque no me gusta el coro Porque en los malditos coros siempre sale un malocoro Yo soy Edu y la tempura Lo cague Yeah Que lo que es chapo Oye como que estamos bregando A otro nivel No bulto A nivel de tigre Ya, que aquí no se adivina